Hola viajantes, bienvenidos a Viena y más especialmente a la iglesia de los capuchinos, bueno, la iglesia y cripta de los capuchinos, que desde 1633 es el lugar principal de sepultura para los Habsburgo. Como veis aquí, esta es la iglesia, este es el monumento a Marco de Aviano y esa es la entrada a la cripta de hoy en día. Hay 142 cuerpos de miembros de la realeza y de la aristocracia más antigua. Hay algunas urnas que tienen corazones o cenizas, por ejemplo. Hay 12 emperadores y 18 emperatrices y la más reciente de todas las personas que están aquí enterradas es de 2011. Bueno, aquí la historia empieza porque la emperatriz Ana del Tirol, que era la esposa del emperador Matías, quiso que la enterraran aquí en este sitio, pero se supone que era para ella y su marido nada más, cerca del palacio del Hofburg. Bueno, hicieron aquí una especie de capillita para ellos dos. La primera piedra se colocó el 8 de septiembre del 1622. Y luego, bueno, se fue esto, se ha ido agrandando porque no solamente ella y su esposo se han enterrado aquí, sino que todos sus hijos y todos sus descendientes han querido ser enterrados aquí, con lo cual se han tenido que hacer un montón de ampliaciones para que ocupieran todos. Ahora desde aquí no se ve, pero cuando enterraron a la emperatriz María Teresia con su marido, perdona, he dicho María Teresia porque en alemán es María Teresia, entonces María Teresa, su sarcófago estaba debajo de una cúpula que se veía desde fuera. Por aquí había una cúpula, ahora no se ve, pero entonces sí. Entonces parece mentira, pero aquí ahí dentro hay una comunidad de monjes, o sea, no es que simplemente sea la cripta de la iglesia, sino que es un convento, no es un convento, que es lo otro. No me sale la palabra, lo voy a estarle poniendo porque no es, el convento es de mujeres, no sé cómo se llama, bueno, lo pondría ahí porque es que ahora mismo no me sale la palabra. Entonces aquí, a ver si me puedo acercar que no me dé la sombra, os muestro el monumento a Marco de Aviano, lo veis aquí. Bueno, pues aquí lo veis, Marco de Aviano, él había nacido el 17 de noviembre de 1631 en Aviano, que está cerca de Venecia, y falleció el 13 de agosto de 1699, causado un cáncer aquí en Viena. Entonces, bueno, veis aquí, es que no se ve muy bien, pero en el monumento así, sí, en Calenberg que os tengo, está la iglesia y se cuenta el tema este de la batalla, porque él es muy famoso, porque durante el sitio de Viena fue uno de los héroes, uno de los que hizo una misa al aire libre, ayudado por, sabéis, el rey Juan de Polonia. Esto os lo comenté un poco, ya os digo, en el vídeo, os pondré el link para que lo veáis. Pero bueno, aquí estaban luchando contra el Imperio Otomano, para que no llegaran aquí. Entonces, esta fue una de las batallas decisivas de la historia, oye, para que los otomanos no siguieran expandiéndose. Entonces, veis aquí pone su marco de Aviano, el alma de la liberación de Viena. 12 de septiembre de mil... Soy malísima con los números, os estaré poniendo ahora, porque ahora mismo un número así de memoria no me sale. Así que, bueno, entonces, vamos a ver, os voy a mostrar. Yo creo que vamos a entrar a la iglesia. Primero, veis que esta es la iglesia. Ya os he comentado alguna vez que estos envían a todos los lugares importantes. Están con las cuatro banderas estas, con los colores de Austria. Os veis aquí, Capuchiner Kirche, la iglesia de los capuchinos. Zur Heiligen Maria von Deren a Santa María de los Ángeles, 1622-1632. ¿Veis? Lo construyeron en esa época. Entonces, una curiosidad, todos conoceréis o habréis visto ya en la tele, pues cuando enterraron a la emperatriz Chita o a su hijo Otto, el famoso ritual de los golpes aquí en la puerta, ¿no? Entonces, la catedral de San Esteban está ahí adelante. Entonces, después de hacer el funeral, la carroza, esa carroza espectacular, vendría por esta calle, bajan aquí, esto estaba lleno de gente, entonces aquí, el maestro de ceremonias, toda la comunidad de los capuchinos está detrás de las puertas, ¿vale? Entonces, aquí el maestro de ceremonias daría un golpe, bueno, tenía tres golpes, de hecho, con una vara aquí, hacía pum, pum, pum. Entonces, uno de los monjes diría ¿Quién quiere entrar? Entonces, por ejemplo, en el momento de Cita, ¿no? Pues diría, pues Cita, la emperatriz de Austria, reina de Hungría y los tropecientos títulos que tiene. A lo que el padre prior contestaría, no la conocemos. Entonces, el maestro de ceremonias vuelve a dar los tres golpes, el padre pregunta ¿Quién quiere entrar? Y entonces va reduciendo los títulos, ya solamente dice, pues eso, Cita, emperatriz de Austria, reina de Hungría. Y el padre vuelve a responderle que no, que no la conocen. Entonces, a la tercera vez que vuelve a dar los tres golpes, ya dice ¿Quién quiere entrar? Cita, una pobre y humilde pecadora. Y entonces le contestan, así es como vas a entrar. Y ya abren las puertas y entran. Se hace una pequeña misa y ya bajan abajo a la cripta. Ahí tiene que reconocer alguien el cadáver. En el caso de Sisi, fue su hermana Matilde. Os lo comento así como curiosidad, porque hay una litografía muy famosa que está Sisi ya fallecida y Francisco José llorando a sus pies. Y eso no pasó. Nadie la vio muerta, nada más que su hermana. Porque es la tradición que tienes que reconocer el cadáver. Este ritual de los golpecitos, tal y como os lo estoy contando y como se conoce, es solamente para Cita y para Otto. Parece que es una tradición centenaria, pero no, no lo es. Entonces, sí que hay la tradición de llamar tres veces o de decir títulos o no títulos, pero lo que es una tradición escrita, un protocolo y tal, eso no hay. No se sabe si así, si también se lo hicieron o a Rodolfo o a Francisco José. Seguramente harían algo, pero no se sabe si fue eso, ¿vale? Pero bueno, que lo sepáis como curiosidad, esto pasa en esta puerta. Entonces, ahora, antes de bajar a la cripta, sabéis que aquí dentro no se puede filmar, se pueden hacer fotos, con lo cual os lo voy a enseñar todo completo, con fotos y contando las cosas. Lo que vamos a hacer ahora es entrar aquí a la iglesia. Bueno, esta es una de las cosas más famosas de Viena. Bueno, aparte de Sisi, los Ciácar. Son carísimos, por cierto, pero bueno, son muy conocidos. Bueno, vamos a entrar a la iglesia. A ver si puedo entrar porque parece que están limpiando o algo. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, parece que sí, sí, vamos a poder entrar. Bueno, perdonad si hablo un poquito más bajo, pero sabéis que en las iglesias pues hay que hablar más bajito, ¿vale? Es oficialmente la iglesia de Santa María de Los Ángeles, ¿vale? Entonces, es que sí parece que están limpiando o algo. Bueno, veis aquí, esta es la entrada. Entonces, perdonad que baje un poquito el volumen de la voz. Entonces, os digo, bueno, está, como os he comentado, fundado por la voluntad de la emperatriz Ana, que era la esposa del emperador Matías. Entonces, bajo el emperador Fernando II se colocó la primera piedra el 8 de septiembre de 1622, ¿vale? Entonces, no sé si ir primero a la izquierda. Es preciosa, ¿eh? Perdonad que os lo diga, pero ¡uy! ¡Qué bonito! Bueno, yo creo que vamos a ir primero a la capilla de los fundadores, ¿vale? Que es esta de aquí, que es la que es menos sencilla de toda la iglesia, la verdad. Pero ya os digo, aquí justo debajo está lo que es la parte original de la cripta, que es donde están enterrados el emperador Matías y la emperatriz Ana, que en teoría, ya os digo, era solo para ellos. Pero bueno, aquí veis cuatro estatuas de gobernantes de la casa de Habsburgo. Ahí pone Matías. Este debe ser Fernando II, que fue, ya os digo, el con el que pusieron la primera piedra. Este es Fernando III y Fernando IV. ¿Vale? Esta capilla ya es un poquito más, mucho más decorada. Ya veis aquí. Es muy bonita, la verdad, ¿eh? Bueno, nos digo, aquí debajo, debajo están... Pone aquí, en este altar, celebró el 25 de marzo de 1782, el Papa Pío VI, una misa. Aquí estuvo cuando enterraron a Otto de Habsburgo en julio del 2011, fue cuando le pusieron aquí antes de bajarle a la cripta. Entonces, ahora vamos a ir a la otra. Bueno, voy a bajar un poquito el volumen porque hay alguien rezando, ¿vale? Perdonad. Me espero un momento. Vale, perdonad la interrupción, pero es que había alguien rezando y me parecía feo estar aquí filmando y hablando mientras alguien está rezando. Entonces, me he esperado un poquito, ¿vale? Esta es la capilla de la piedad. ¿Vale? Aquí veis, tiene un altar precioso con una piedad de tamaño natural. Entonces, aquí tenéis la tumba de Marco de Aviano. Ya os digo, es este santo de aquí, de la ciudad. Falleció aquí de cáncer. Y luego también, allí atrás, está enterrado... A ver, ¿cómo se llama este hombre? Paul von Kolindres, que falleció en Viena en 1766. Veis que está toda la planta, pero ahí está. Ahí. Perdonad, ¿vale? Entonces, aquí lo veis, él era ministro general capuchino. Entonces, veis, la iglesia es súper bonita. Perdonad, que hay alguien rezando. Otra vez. Entonces, bueno, esta es la capilla. Hay varias placas en su honor. Me voy a quitar porque es que se ha puesto a rezar otra vez alguien aquí. Entonces, voy a ir a mostraros el altar. Veis, aquí está. Bueno, la aspiradora ahora también. Nada, que no quieren que filme yo el vídeo hoy. Pero bueno, este es el altar. Es muy bonito. Aquí hay un altarcito al padre Pietro de Pietralchina. Pío de Pietralchina, perdonad. Fijaros el altar, qué bonito. Perdonad la aspiradora. Es que se ha puesto justo ahora. Entonces, bueno, voy a cortar el vídeo. Aquí le tenéis al padre Pío. Y nada, vamos a ir ahora a la cripta. Sabéis que no se puede filmar. Voy a enseñaros con fotos todo el interior. Y luego salgo fuera y ya me despido el vídeo desde fuera, ¿vale? Venga, pues aquí vamos a la cripta. Una vez que hayáis adquirido la entrada, hay que bajar unas escaleras que nos llevan hasta el guardarropa. Y de ahí llegamos a la primera sala. La primera sala que vemos al llegar es la cripta de Leopoldo, de estilo barroco. El emperador Leopoldo I ordenó ampliar la cripta en 1657 porque la cripta fundacional, que antes se llamaba de Los Ángeles, no quedaba espacio para enterrar a su padre. Esta cripta alberga 16 sarcófagos, dos urnas con corazones y 12 ataúdes infantiles sencillos y sin adornos del siglo XVII. Para que el vídeo no se haga demasiado largo, vamos a centrarnos en las personalidades más importantes. Antes de centrarnos en la cripta de Leopoldo y para poder ir en orden cronológico, vamos a la sala de los fundadores. Esta es la cripta de los fundadores. Y se llama así porque aquí descansan el emperador Matías y la emperatriz Ana, que es la verdadera fundadora de la cripta imperial. Ana había nacido el 4 de octubre de 1585 en Innsbruck, hija del archiduque Fernando II del Tirol y su segunda esposa, Ana Catarina de Mantua. Casó con el emperador Matías en 1611 y murió sin hijos unos meses antes que su marido, en 1618. Junto a ella reposa el emperador Matías. Nacido el 24 de febrero de 1557 en Viena, hijo de Maximiliano II la Infanta María. Fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, archiduque de Austria, rey de Hungría y rey de Bohemia. ¿Sabíais que el palacio de Schönbrunn recibe su nombre de una exclamación que dijo el emperador Matías? Ambos sarcófagos son de plomo y las patas que veis abajo, las patas de águila, fueron añadidas en 1755 por orden de la emperatriz María Teresa y son obra de Baltasar Ferdinand Moll. Esta es la urna que contiene el corazón de la reina María Ana de Portugal, hija del emperador Leopoldo I y de su tercera esposa Eleonora Magdalena del Palatinado Neoburgo. Casó en 1708 con el rey Juan V de Portugal, con quien tuvo cuatro hijas y un hijo. Falleció en 1754 a los 71 años y fue enterrada en la iglesia de las Carmelitas Descalzas Alemanas en Lisboa, aunque su corazón descansa aquí junto a su familia. Vamos a la parte derecha de la cripta donde reposan cinco emperatrices. Os las voy a mostrar en el orden en el que están situadas los sarcófagos. La emperatriz Leonora de Mantua-Nevers, hija del príncipe Carlo de Mantua-Nevers y María Gonzaga, descendiente por vía materna del rey Felipe II de España. Fue la tercera esposa del emperador Fernando III, con quien tuvo cuatro hijos, aunque dos fallecieron siendo bebés. Margarita Teresa de España era hija del rey Felipe IV de España y de Mariana de Austria, por tanto, hermana del último rey Habsburgo de España, Carlos II. En 1666 casó con su tío y primo el emperador Leopoldo I de Austria, con quien tuvo cuatro hijos, aunque solo una llegó a la edad adulta. Falleció con solo 21 años tras complicaciones en el último parto. Margarita es famosa por haber sido pintada en varias ocasiones por el gran Diego de Velázquez y ser la protagonista de la obra cumbre de la pintora universal, Las Meninas. María Leopoldina del Tirol era hija del conde del Tirol Leopoldo V de Austria y de Claudia de Medicis. Casó con el emperador viudo Fernando III en 1648 y murió dando a luz al único hijo de la pareja, teniendo apenas 17 años. Mariana de España era hija del rey Felipe III de España y de Margarita de Austria. Casó en 1631 con Fernando de Habsburgo, entonces rey de Hungría, Bohemia y de Romanos, más tarde el emperador Fernando III, con quien tuvo seis hijos. El último parto, una niña, le costó la vida y ambas descansan juntas en este sarcófago. Mariana fue madre del rey Fernando IV de Hungría, Bohemia y de Romanos y del emperador Leopoldo I. La emperatriz Claudia Felicidad fue la primogénita del archiduque Fernando Carlos de Austria y de Ana de Medicis. El 15 de octubre de 1673 se convirtió en la segunda esposa del emperador Leopoldo I, con quien tuvo dos hijas que fallecieron en la infancia. Falleció con sólo 22 años de una tuberculosis, siendo enterrada en la iglesia de los dominicos junto a su madre, aunque su corazón descansa en esta urna que veis aquí. Fernando III de Habsburgo y Wittelsbach fue el cuarto hijo de Fernando II y Ana de Baviera. Fue coronado rey de Hungría, Bohemia y de Romanos antes de suceder a su padre en el trono imperial en 1637. Tuvo un total de 11 hijos con sus tres esposas, cuyos sarcófagos hemos visitado ya. Sufrió de gota y falleció con 48 años de algún tipo de enfermedad biliar. El rey Fernando IV nació en 1633 como primogénito de Fernando III y Mariana de España. Fue rey del Sacro Imperio Romano, de Hungría, de Bohemia y archiduque de Austria. Falleció de viruela con sólo 20 años y, siguiendo su deseo, su corazón se depositó a los pies de la Virgen de Loreto de la Iglesia de los Agustinos del Hofburg, dando así comienzo a una tradición que se repitió en 54 ocasiones. Eleonora Magdalena del Palatinado Neoburgo fue la primogénita del elector palatino Felipe Guillermo de Neoburgo y de su segunda esposa, Isabel Amalia de Hesed-Armstadt. Casó en 1676 con el dos veces viudo emperador Leopoldo I, a quien dio 10 hijos, entre ellos los emperadores José I y Carlos VI. Falleció de una apoplejía a los 65 años. Esta es la cripta de Carlos, o Karlsgruft. De estilo barroco tardío, se encuentra justo debajo del altar y el coro de la iglesia, y fue diseñada como una continuación de la cripta de Leopoldo entre 1710 y 1720 por Lucas de Hildebrandt. Se inició durante el reinado de José I y se acabó bajo el mandato de Carlos VI, de quien toma su nombre. Amalia Guillermina, de Brunswick-Lunenburg, era la hija menor del duque Juan Federico de Brunswick-Lunenburg y Benedicta Enriqueta del Palatinado. Casó con el entonces archiduque José de Austria, más tarde José I de Austria, en febrero de 1699, dándole tres hijos, dos niñas y un varón que murió en la infancia. Su marido, mujeriego empedernido, le contagió una enfermedad venérea que la dejó estéril, por lo que al morir su esposo, el trono pasó a su cuñado Carlos, futuro Carlos VI. Amalia sobrevivió a su esposo más de 30 años, falleciendo de hidropesía en 1742, a los 68 años. Reposa en el convento de los Salesianos de Viena, donde se retiró los últimos 20 años de su vida, y solo su corazón se encuentra aquí. El emperador José I nació en 1678, primogénito del emperador Leopoldo I y su tercera esposa Eleonora Magdalena del Palatinado. Fue rey de Hungría y de romanos, y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde 1705. Casó en 1699 con Amalia de Brunswick-Lunenburg, con quien tuvo dos hijas y un hijo que falleció en la infancia. Todo su reinado estuvo ligado a la guerra de sucesión española, ya que su hermano Carlos era uno de los candidatos al trono. Esta lucha está representada en su sarcófago en un relieve de la liberación de Barcelona en 1706. Falleció de viruela negra con 32 años en abril de 1711, siendo su hermano Carlos su sucesor en el trono. Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel nació en 1691, primogénita del duque Luis Rodolfo de Brunswick-Lunenburg y de Cristina Luisa de Oettingen-Oettingen. En 1708, y tras convertirse al catolicismo, casó en Barcelona con el entonces archiduque Carlos de Austria, que en ese momento luchaba por sus derechos sucesorios al trono español, pero que acabaría subiendo al trono imperial en 1711. Isabel fue gobernadora general de Cataluña durante dos años y dio a su esposo cuatro hijos, aunque solo sobrevivieron dos niñas, María Teresa y María Ana. Isabel falleció en 1750 a los 59 años, durante el glorioso reinado de su hija, la emperatriz María Teresa. Como curiosidad, os comento que, tanto en su tumba como en la de su esposo, podéis encontrar la corona del reino de España. Carlos VI fue el séptimo hijo del emperador Leopoldo I y su tercera esposa, Eleonora Magdalena del palatinado Neuburgo. Fue uno de los pretendientes al trono español tras la muerte sin herederos del rey Carlos II de España, y aunque él mismo se proclamó rey en 1703, finalmente el trono fue para Felipe de Anjú, entrando la dinastía Borbón a España, y Carlos sucedió en el trono imperial a su hermano José I en 1711. Casó en Barcelona con la princesa Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel, con quien tuvo cuatro hijos, aunque solo dos hijas llegaron a la edad adulta, María Teresa y Mariana. Luchó contra los turcos en la guerra austro-turca, y conquistó la mayor parte de Valaquia y Serbia, aunque luego en una guerra posterior las perdió. Fue derrotado en la guerra de sucesión polaca, y tuvo que ceder los reinos de Nápoles y de Sicilia y los presidios de Toscana a Carlos de Borbón, a cambio del ducado de Parma y de Plasencia. En 1713 promulgó la pragmática sanción, que establecía que su reino no podía ser dividido y permitía que los herederos al trono pudieran ser mujeres. Falleció en 1740 a los 55 años, probablemente a causa de una intoxicación alimentaria por setas. Leopoldo I nació en 1640, siendo el quinto hijo de Fernando III y de Mariana de España. Fue rey de Hungría, de Bohemia y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde 1658. Los casi 50 años de su reinado se caracterizaron por guerras casi continuas contra Francia y contra el Imperio Otomano. Casado en tres ocasiones con Margarita de España, la infanta de las Meninas, Claudia Felicidad del Tirol y Eleonora Magdalena del Palatinado, cuyos sarcófagos hemos visitado ya, tuvo un total de 16 hijos, entre ellos los emperadores José I y Carlos VI. Falleció en 1705 a los 64 años. Esta es la cripta de María Teresa, obviamente la ampliación más espléndida de la cripta de los capuchinos. El mausoleo de estilo rococó fue construido bajo el Jardín de la Sacristía entre 1753 y 1754, por los maestros de obras Jean-Nicolas Jadot de Ville-Lysée y Nicolas von Pacassi. La luminosa sala abovedada está diseñada según las especificaciones de la pareja imperial Francisco I y María Teresa, con un fresco en la cúpula de Joseph Ignatz Mildorf y un magnífico sarcófago doble de Baltasar Ferdinand Moll, en el que entronizan los retratos totalmente escultóricos enfrentados de la pareja imperial. En esta cripta descansan 16 personas, entre ellos siete hijas de la pareja imperial. La condesa imperial Carolina von Fuchs Mollart nació en 1675, hija de Francisco Maximiliano von Mollart y María Catalina Thommen von Frankenberg. Casó en 1710 con Christoph Ernst Fuchs von Bimbach, con quien tuvo dos hijas, y de quien enviudó en 1719. En 1728 fue nombrada educadora de las archiduquesas María Teresa y Mariana, hijas del emperador Carlos VI. La relación con María Teresa duró hasta el final de su vida, siendo nombrada su administradora principal en 1736. Falleció en abril de 1754 y, por expreso deseo de la emperatriz, fue enterrada aquí como la única persona que no pertenece a la Casa Habsburgo. El emperador José II nació en 1741, cuarto de los hijos de María Teresa de Austria y Francisco Esteban de Lorena, y como tal, fue el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de la Casa Habsburgo-Lorena. Casó en 1760 con Isabel de Borbón y Parma, con quien tuvo dos hijas, que murieron en la infancia. El nacimiento prematuro de la segunda le costó la vida a su muy amada esposa y las pérdidas sumieron a José en una profunda depresión de la que no se recuperó nunca. En su segundo matrimonio, en 1765, con María Josefa de Baviera, no encontró ni felicidad ni descendencia, muriendo su esposa solo dos años después de la boda. José nunca volvió a casarse. Fue corregente de su madre desde la muerte de su padre en 1765 hasta la de su madre en 1780. Tanto su carácter como sus gustos e ideas eran completamente opuestos a los de su madre, lo que se evidencia en la diferencia del sarcófago que él eligió para sí mismo, un simple y austero ataúd de cobre, frente al espectacular sarcófago doble profusamente decorado que habían escogido sus padres. José falleció de tuberculosis a los 49 años y fue sucedido por su hermano Leopoldo. Isabel de Borbón, Parma, fue la primogénita del infante Felipe de España, hijo del rey Felipe V de España, y de la princesa Luisa Isabel de Francia, que tenía solo 14 años cuando ella nació. Casó en 1760 con el príncipe heredero José de Austria, futuro José I, con quien tuvo dos hijas. El nacimiento prematuro de la segunda causó la muerte de ambas, con solo cinco días de diferencia. Isabel tenía solo 22 años. La bebé, llamada María Cristina, descansa en un sarcófago bajo el de su madre. Su esposo quedó completamente destrozado y la estocada final llegó con la muerte de la primogénita solo cinco años después. La pequeña archiduquesa María Teresa de Austria fue la primogénita del príncipe heredero José de Austria y de la princesa Isabel de Borbón y Parma, y también la primera nieta de la emperatriz María Teresa. Perdió a su madre cuando apenas tenía dos años y se convirtió en el único consuelo de su padre, que había quedado destrozado por la muerte de su querida esposa y de su hijita recién nacida. María Teresa enfermó de neumonía y nada se pudo hacer para salvarla, falleciendo a los siete añitos el 23 de enero de 1770. Descansa junto a su madre y su hermanita en este bello y triste sarcófago, al que, una vez terminado, se le añadió la figura de la pequeña reposando en paz sobre un lecho. María Josefa de Baviera nació en 1739, la menor de los hijos del elector Carlos Alberto de Baviera, futuro emperador Carlos VII del Sacro Imperio Romano Germánico y de la archiduquesa María Amalia de Austria. En enero de 1765 casó con el emperador viudo José II. Fue un matrimonio infeliz y sin hijos. Falleció de Viruela en 1767, a los 28 años y tras sólo dos años de matrimonio. Sin que su esposo la visitara en su agonía ni asistiera a su entierro. María Teresa de Habsburgo, la gran soberana absolutista ilustrada, a la cabeza de uno de los estados más importantes de su época, nació en 1717, segunda hija del emperador Carlos VI y de Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel. En febrero de 1736 casó con el príncipe Francisco Esteban de Lorena, con quien tuvo 16 hijos, 13 de los cuales sobrevivieron a la infancia. 12 de ellos reposan aquí en la cripta imperial. Gracias a la pragmática sanción de 1713 y tras morir su padre, María Teresa se convirtió en reina de Hungría y de Bohemia. Fue emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico tras la coronación imperial de su esposo, Francisco Esteban. Durante su reinado de 40 años, enfrentó dos guerras dinásticas y fue la responsable de la gran cantidad de reformas y mejoras en todos los ámbitos posibles que hubo en su imperio. Tras enviudar en 1765, fue corregente junto a su hijo, José II, pero las diferencias de carácter, de ideas y de forma de gobernar hizo la cooperación bastante difícil. La gran María Teresa falleció de neumonía a los 63 años el 29 de noviembre de 1780 y fue depositada junto a su amado esposo en este espectacular sarcófago doble. Francisco Esteban de Lorena y Borbón Orleans fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, duque de Lorena y gran duque de Toscana. Noveno hijo del duque Leopoldo I de Lorena y de Isabel Carlota de Borbón Orleans, casó con la archiduquesa María Teresa de Austria en 1736. De esta unión nacerían 16 hijos, entre ellos los emperadores José II y Leopoldo II y las reinas Carolina de Nápoles y Sicilia y María Antonieta de Francia. Aunque desde 1740 fue corregente de las tierras de los Habsburgo, apenas participó en asuntos de gobierno y se dedicó a consolidar las finanzas de la nueva casa Habsburgo-Lorena que acababa de fundar junto a María Teresa, cosa que hizo con gran acierto. Y a su gran pasión, las ciencias naturales, creando el zoológico de Schönbrunn, por ejemplo. La colección de Francisco Esteban se transformó después en el Museo de Historia Natural de Viena. Francisco Esteban falleció repentinamente, a los 57 años, seguramente de una apoplejía, durante las celebraciones de boda de su hijo Leopoldo II en Innsbruck. Su viuda, rota de dolor, cortó su cabello, usó ya para siempre negro y se retiró de la vida pública de la corte. También ordenó convertir la sala del Palacio de Innsbruck en la que su esposo falleció en una capilla. La pareja imperial repose en este espectacular doble sarcófago, obra de Baltasar Ferdinand Moll, realizado en metal negro y precioso mármol estucado, adornado con relieves y decoraciones que representan la vida de la pareja. Mide más de 3 metros de largo y 2 metros de ancho y está coronado con dos figuras escoltóricas de 1,30 m de la pareja. El pequeño medallón dorado decorado con laurel fue colocado por su hija Carolina, reina de Nápoles, en 1802, en memoria de su madre. En él pone «Madre dulcísima, con quien no puedo unir mi cuerpo, acepta este cuadro de luto de tu hija». Esta es la cripta de Francisco, Francescruft, creada por orden del emperador Francisco II, que descansa aquí en el centro, rodeado de sus cuatro esposas, aunque hasta 1925 había 13 sarcófagos aquí. Es una cripta octogonal, de estilo Wiedermayer, creada en 1824. Francisco II, último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y primer emperador de Austria, nació en 1768, como segundo hijo y primer varón de Leopoldo II y la infanta María Luisa de España. Casó en cuatro ocasiones, con Isabel de Württemberg, María Teresa de las dos Sicilias, María Luisa de Austria Este y Carolina Augusta de Baviera, y tuvo un total de 13 hijos. Su reinado estuvo marcado por las guerras contra Napoleón Bonaparte, que le derrotó, causando pérdidas territoriales y condiciones de paz opresivas. En 1804, Francisco estableció el imperio hereditario en Austria. Para acabar con el Sacro Imperio Romano Germánico, renunció a la corona imperial en 1806. Francisco falleció a los 67 años en 1835 y fue sucedido por su mentalmente débil hijo Fernando. Isabel Guillermina de Württemberg fue la octava de los hijos del duque Federico II Eugenio de Württemberg y la princesa Federica de Brandenburg-Schwett. Casó en 1788 con el entonces príncipe heredero Francisco de Austria, siendo una unión muy feliz que acabó trágicamente solo dos años después, al fallecer Isabel a los 22 años a causa de una hemorragia durante el parto de su hija. La pequeña, Luisa Isabel, cuyo cerebro fue dañado en el parto por el uso de forceps, murió solo un año y medio después y descansa en un nicho en la pared de la cripta de Fernando. La princesa María Teresa de Borbón, dos Sicilias, era la hija mayor del rey Fernando IV de Nápoles y Sicilia y de la archiduquesa Carolina de Austria. Casó con el viudo príncipe Francisco de Austria en septiembre de 1790, solo siete meses después de la muerte de su primera esposa. El matrimonio fue muy feliz durante los 17 años que duró y juntos tuvieron 12 hijos, entre ellos el empeador Fernando I, la emperatriz María Luisa de los franceses y la emperatriz Leopoldina de Brasil. En abril de 1807, Teresa enfermó de tuberculosis, lo que desencadenó el parto prematuro de una niña que falleció a los tres días y en la muerte de la emperatriz a los 34 años. María Luisa de Austria Este era la última hija del archiduque Fernando Carlos de Austria y la princesa María Beatriz de Este. Casó en 1808 con el dos veces viudo emperador Francisco I de Austria, aunque no tuvieron hijos durante los ocho años que duró su matrimonio. Falleció de tuberculosis con sólo 28 años en abril de 1816. Carolina Augusta de Baviera, cuarta esposa del emperador Francisco I, era la hija del rey Maximiliano I José de Baviera y de la langravina Augusta Guillermina de Hesse-Darmstadt. Casó en primeras nupcias en 1808 con el entonces príncipe heredero Guillermo I de Württemberg, quien se divorció de ella en 1814, siendo el matrimonio, que no fue consumado, anulado en 1816. En noviembre de 1816 casó con el tres veces viudo emperador Francisco I de Austria, con quien no tuvo hijos y de quien quedó viuda en 1835. Falleció un día después de su 81 cumpleaños en 1873. Esta es la cripta de Fernando, construida entre 1840 y 1842 por orden del emperador Fernando I, en estilo Wiedermeyer-Tardío. Esta cripta solo contiene dos sarcófagos visibles, ya que los otros 37 ataúdes están en nichos tapiados. Hay cuatro placas de mármol que muestran los nombres de las personas que descansan detrás de cada pared. El emperador Fernando I de Austria fue el segundo hijo y primer varón del emperador Francisco II y de María Teresa de las dos Sicilias. Sufría de epilepsia, raquitismo e hidrocefalia. Fue coronado rey de Hungría en 1830, aún en vida de su padre, a quien sucedió en el trono imperial en 1835. En enero de 1831 casó con su prima Mariana de Saboya, con quien no tuvo descendencia. Monarca débil e incapaz de gobernar, abdicó en su sobrino Francisco José durante la Revolución de 1848. Después del traspaso de gobierno, Fernando se trasladó con su esposa al Palacio Real de Praga, donde vivió hasta su muerte a los 82 años en 1875. La princesa Mariana de Saboya fue la sexta hija del rey Víctor Manuel I de Cerdeña Piamonte y de María Teresa de Austria Este, y tuvo una hermana gemela llamada María Teresa. Casó a los 27 años con su primo segundo, el archiduque Fernando de Austria, futuro emperador Fernando I, en febrero de 1831. Pero más que una esposa fue una enfermera para su esposo. Durante la Revolución de 1848, ella y su cuñada, la archiduquesa Sofía, convencieron a sus respectivos maridos de renunciar a sus derechos sucesorios en favor del joven Francisco José, hijo de Sofía y futuro emperador Francisco José I. Después de esto, Mariana y su esposo se retiraron a Praga hasta su muerte en mayo de 1884 a los 80 años, habiendo quedado viuda en 1875. La archiduquesa Mariana Carolina, llamada familiarmente Enchen, Anita, nació el 27 de octubre de 1835, siendo la cuarta de los hijos y la única niña del archiduque Francisco Carlos de Austria y de Sofía de Baviera. La pequeña sufría de epilepsia y el 5 de febrero de 1840, sin haber cumplido los cinco años, tuvo una crisis de convulsiones que no pudo superar. La primogénita de los emperadores Francisco José e Isabel de Austria, Sisi, nació el 5 de marzo de 1855 y recibió el nombre de su abuela paterna, Sofía. En mayo de 1857, ella y su hermana Gisela enfermaron durante un viaje a Hungría con sus padres. Mientras que Gisela, a sus diez meses, se recuperó sin más problemas, la fiebre y la diarrea debilitaron a Sofía hasta que su pequeño cuerpo no pudo más, falleciendo en los brazos de su desesperada madre el 29 de mayo de 1857, con sólo dos añitos. El primer miembro de la dinastía Habsburgo que fue cremado tras su muerte fue Leopoldo de Austria Toscana, hijo del archiduque Leopoldo Salvador y de Blanca de Borbón. Tras la caída de la monarquía, emigró a Suiza, Alemania, Francia y finalmente a los Estados Unidos. Adquirió en 1953 la nacionalidad estadounidense y falleció con 61 años en 1958 en Connecticut. La cripta toscana fue construida por Johann Hönne entre 1840 y 1842 por encargo de Fernando I y se construyó a la vez que la cripta de Fernando, separada de ella por un arco. Hasta la reforma de 1960 se amontonaban aquí unos 50 ataúdes de la rama familiar Habsburgo-Toscana. Hoy solo hay 14 de ellos, todos ataúdes sencillos de latón o cobre. La archiduquesa María Cristina de Habsburgo-Lorena, llamada familiarmente Mimi, fue la cuarta hija de los emperadores María Teresia y Francisco Esteban de Austria. Nació en 1742, el día del 25 cumpleaños de su madre que siempre la consideró su hija favorita, lo que le granjeó envidias y rivalidades con sus hermanos. Fue la única de ellos que pudo elegir libremente su futuro marido, desposando al príncipe Alberto de Sajonia en 1766. En 1781, su hermano, el emperador José II, nombró a la pareja gobernadores de los Países Bajos austríacos, pero en 1789 tuvieron que huir de Bruselas por la Revolución de Brabante. La única hija de la pareja, Cristina, falleció al día siguiente de nacer y poco después adoptaron al tercer hijo de su hermano Leopoldo, el archiduque Carlos, que fue su heredero universal. Mimi falleció en 1798 a los 56 años de problemas estomacales y su esposo mandó construir la famosa tumba de Antonio Cánova en la iglesia de los Agustinos de Viena con la inscripción Uxore Optimae Alberto, la mejor esposa de Alberto. El emperador Leopoldo II fue el noveno hijo y tercer varón de los emperadores María Teresa y Francisco Esteban de Austria. Fue duque de Toscana, rey de Hungría y Bohemia y emperador de sacro imperio romano germánico, sucediendo a su hermano José II. Casó en 1765 con la infanta María Luisa de España, con quien tuvo 16 hijos, 12 chicos y 4 chicas, llegando 14 de ellos a la edad adulta. Fue emperador solo por dos años, ya que falleció repentinamente en marzo de 1792. Se habló de envenenamiento o asesinato, pero nunca se pudo comprobar, siendo la versión más aceptada que murió de neumonía y o pleuresía purlenta. María Luisa de Borbón fue la quinta de los hijos del rey Carlos III de Nápoles y Sicilia y de María Amalia de Sajonia. Casó en 1765 con el futuro emperador Leopoldo II, con quien tuvo 16 hijos, llegando 14 de ellos a la edad adulta. Su reinado fue breve, ya que su esposo falleció solo dos años después de subir al trono y ella le siguió solo tres meses después, muriendo en mayo de 1792 con solo 46 años. Esta es la llamada Nueva Cripta. La construcción se llevó a cabo entre 1960 y 1962 en un estilo muy sobrio con paredes de hormigón que le dan una impresión de ser una tumba excavada. Alberga 26 sarcófagos de tres siglos distintos, siendo los primeros sarcófagos los pertenecientes a los dignatarios clericales de la dinastía y el resto los familiares del emperador Francisco José I. El archiduque Carlos Fernandos de Austria nació en 1818, tercer hijo y segundo varón del archiduque Carlos de Austria Teschen y de Enriqueta de Nassau Weilburg. En 1854 se casó con su prima hermana la archiduquesa Isabel de Austria con quien tuvo seis hijos aunque dos fallecieron en la infancia. Su hija María Cristina casó con el rey viudo Alfonso XII de España por lo que Carlos Fernando fue abuelo del rey Alfonso XIII de España. Falleció a los 56 años en 1874. Enriqueta de Nassau Weilburg nació en 1797 tercera de los hijos del príncipe Federico Guillermo de Nassau Weilburg y de la condesa Luisa de Sein Hagenburg. En septiembre de 1815 casó con el archiduque Carlos de Austria 26 años mayor que ella. Siendo el primer matrimonio de diferentes religiones ya que ella era protestante y no se convirtió al catolicismo. Fue un matrimonio muy feliz que produjo siete hijos. Enriqueta murió de neumonía en 1829 con solo 32 años. A ella se debe la introducción del primer árbol de Navidad decorado con velas encendidas una costumbre desconocida en la muy católica Austria. Enriqueta es también la única persona enterrada en la cripta que no era de religión católica. El emperador Maximiliano de México nació en Viena en 1832, segundo de los hijos del archiduque Carlos de Austria y de su esposa Sofía de Baviera que siempre lo consideró su hijo favorito. Era por tanto hermano menor del emperador Francisco José de Austria. Max casó en 1857 con la princesa Carlota de Bélgica con quien no tuvo descendencia. Fue durante dos años virrey de Lombardía Beneto. El emperador Napoleón III de Francia le engañó para aceptar la corona de México cosa que tras mucho trabajo de convicción por parte de su ambiciosa esposa hizo en abril de 1864. Los ya emperadores de México salieron de su muy amado Palacio de Miramar en Trieste hacia su nuevo hogar el 14 de abril de ese mismo año. A pesar de todas sus buenas intenciones y de intentar hacerlo mejor para sus nuevos súbditos la aventura mexicana acabó solo tres años después. Sin el apoyo de Francia Max fue hecho prisionero por los liberales de Juárez juzgado y ejecutado junto a sus generales Mejía y Miramón en Querétaro el 19 de junio de 1867. Tenía solo 34 años y no fue sino hasta el 18 de enero de 1868 que sus restos fueron depositados aquí. María Luisa de Austria llamada familiarmente Luise fue primogénita de los doce hijos del emperador Francisco I de Austria y su segunda esposa María Teresa de las dos Sicilias. Para traer una paz necesaria entre Austria y Francia Luise se casó con Napoleón Bonaparte en 1810. El matrimonio fue feliz y produjo un hijo Napoleón Francisco aunque este falleció con solo 21 años. Tras la caída del poder de su esposo Luise dejó de ser emperatriz de los franceses aunque recibió los ducados de Parma Piacenza y Guastalla mudándose a Parma donde vivió el resto de su vida. Tras la muerte de su esposo en 1821 Luise se casó morganáticamente en dos ocasiones primero con el conde Adam von Neimperck con quien tuvo varios hijos llegando dos a la edad adulta y tras la muerte de Neimperck casó en 1834 con el conde René de Bonval falleció de pleuresía a los 56 años en 1847. Matilde de Austria Teschen nació en enero de 1849 hija menor del mariscal de campo archiduque Alberto de Austria Teschen y de la princesa Hildegarda de Baviera prima hermana de Sisi. La joven fue prometida al príncipe heredero Humberto de Cerdeña Piamonte futuro rey de Italia aunque parece que a ella le gustaba el archiduque Luis Salvador. El 22 de mayo de 1867 sufrió un terrible accidente cuando al querer esconder el cigarrillo que estaba fumando su vestido de muselina india impregnado en glicerina se prendió causándole quemaduras de tercer grado en casi todo el cuerpo. Tras dos semanas de horrible agonía falleció el 6 de junio de 1867 con apenas 18 años. Este pequeño sarcófago pertenece a un hermano pequeño de Francisco José nacido muerto el 24 de octubre de 1840 penúltimo hijo de los archiduques Francisco Carlos y Sofía que descansan junto a él. El archiduque Francisco Carlos fue el décimo hijo y segundo varón del emperador Francisco I y de María Teresa de las dos Sicilias. Casado en 1824 con la princesa Sofía de Baviera apticó de sus derechos sucesorios en favor de su hijo Francisco José en 1848 y falleció en 1878. Su esposa Sofía y su gemela María Ana fueron hijas del futuro rey Maximiliano I José de Baviera y de su segunda esposa Carolina de Paden. Toda una belleza casó obligada con el débil y sumiso archiduque Francisco Carlos al que dominó por completo. La pareja tuvo seis hijos siendo el primogénito el futuro emperador Francisco José. Mujer de carácter férreo aunque no malvada como siempre se la representa falleció en 1872 a los 67 años. El archiduque Carlos Luis de Austria fue el tercero de los hijos de los archiduques Francisco Carlos y Sofía. Fue padre del archiduque Francisco Fernando cuyo asesinato en Sarajevo inició la Primera Guerra Mundial. Sus tres esposas descansan en la crista imperial. La princesa Margarita de Sajonia fue su primera esposa. Era la hija del rey Juan I de Sajonia y de Amalia de Baviera hermana de la archiduquesa Sofía. Casó con Carlos Luis en 1856 pero murió de tifus solo dos años después sin haber tenido hijos y con solo 18 años. Su segunda esposa fue la princesa María Anunciada de Borbón dos Sicilias hija del rey Fernando de las dos Sicilias y de María Teresa de Austria Teschen. Casada en 1862 la pareja tuvo cuatro hijos el primogénito Francisco Fernando asesinado en Sarajevo y el segundo Otón Francisco que fue el padre del último emperador de Austria. María Anunciada murió de tuberculosis con 28 años en 1871. La tercera esposa fue la infanta María Teresa de Portugal hija del rey Miguel I de Portugal y de Adelaida de Löwenstein Bertheim Rosenberg. Casados en 1873 tuvieron dos hijas y llamaron a la primera María Anunciada en honor a la segunda esposa de Carlos Luis. María Teresa sobrevivió 48 años a su esposo muriendo en 1944 a los 88 años. El archiduque Otto Francisco fue el segundo hijo del archiduque Carlos Luis de Austria y de su segunda esposa María Anunciada de Borbón de Sicilias. Casado con la princesa María Josefa de Sajonia tuvo dos hijos de los cuales el primogénito Carlos sería el último emperador de Austria-Hungría. Mujeriego enpedernido tuvo una muerte lenta y dolorosa a causa de la sífilis con apenas 41 años. Su esposa María Josefa de Sajonia fue la quinta de los hijos del futuro rey Jorge I de Sajonia y de la infanta María Ana de Braganza. Casó en 1886 con el archiduque Otto de Austria apodado el Hermoso con quien tendría dos hijos siendo el primogénito el futuro emperador Beato Carlos I de Austria que recibió de ella su profunda fe religiosa. Esta placa recuerda a las primeras víctimas de la Primera Guerra Mundial el archiduque Francisco Fernando hijo mayor del archiduque Carlos Luis de Austria y a su esposa la duquesa Sofía de Hohenberg asesinados ambos en Sarajevo y que descansan en la cripta de su querido palacio de Arschteten. Esta es la cripta de Francisco José. En 1908 y con motivo del 60 aniversario de su reinado el emperador Francisco José I hizo incluir en la cripta salas adicionales del sótano del monasterio y encargó la construcción de una capilla y un mausoleo digno para él y su esposa la emperatriz Isabel Sisi y el príncipe heredero Rodolfo. Una vez terminada la cripta y la capilla continua los ataúdes de Isabel y Rodolfo que originalmente estaban colocados en la cripta de Fernando fueron trasladados a esta cripta. El ataúd de la pequeña Sofía primogénita de los emperadores y que falleció con apenas dos añitos estuvo aquí con sus padres y con su hermano hasta la reforma de los años 60 cuando fue llevada a un nicho en la pared en la cripta de Fernando. El emperador Francisco José de Austria el emperador eterno como le llamaban por ser su reinado el cuarto más largo de la historia europea nació el 18 de agosto de 1830 hijo del archiduque Francisco Carlos de Austria y de la archiduquesa Sofía nacida princesa de Baviera tras la abdicación de su tío el emperador Fernando I y de su padre Francisco Carlos Francisco José subió al trono en 1848 con apenas 18 años casó en 1854 con su prima la duquesa Isabel en Baviera Sisi con quien tuvo cuatro hijos aunque la primogénita falleció con solo dos años su largo reinado coincidió con un periodo histórico difícil de guerras y cambios el 8 de junio de 1867 él y su esposa fueron coronados reyes de Hungría tras la creación del Ausgleich poco después su hermano Maximiliano fue ejecutado en México y en enero de 1889 llegó lo peor la trágica pérdida en muy extrañas circunstancias de su único hijo y heredero del imperio también tuvo que sufrir la pérdida de su adorada esposa y de su sobrino y heredero a manos de terroristas y tuvo que firmar la declaración de guerra que significó uno de los peores conflictos armados de la historia con 86 años y tras 68 de reinado Francisco José falleció en el mismo polacio en el que había nacido y con él murió una época y un imperio la emperatriz Isabel de Austria mundialmente conocida como Sisi nació el 24 de diciembre de 1837 en Múnich cuarta de los hijos del duque Maximiliano en Baviera y de la duquesa Ludovica en Baviera nacida princesa de Baviera casó con apenas 16 años con su primo hermano el emperador Francisco José I de Austria en abril de 1854 la pareja tendría cuatro hijos aunque la primera Sofía falleció en la infancia lo que marcó para siempre a Sisi nunca se acostumbró a la rígida etiqueta de la corte y se alejó todo lo que pudo durante la mayor parte de su vida gracias a su amor por Hungría en 1867 se consiguió el Ausgleich y ella y su esposo fueron coronados reyes de Hungría hermosa como un ángel inteligente misteriosa extravagante y contradictoria Sisi fue la emperatriz que nunca quiso serlo viajera incansable gaviota sin rumbo se convirtió en mater dolorosa en enero de 1889 tras la muerte nunca realmente aclarada de su único hijo y heredero del imperio el príncipe heredero Rodolfo en la llamada tragedia de Mayerly Sisi encontró la muerte a los 60 años en septiembre de 1898 en Ginebra en Suiza a manos de un anarquista italiano que le clavó una lima en el corazón igual que le sucedió a su hijo descansa en el último lugar en el que ella deseaba estar Rodolfo de Absurgo nació el 21 de agosto de 1858 hijo del emperador Francisco José y de Sisi de carácter curioso soñador y de gran inteligencia muy parecido a su madre la educación militar a la que fue sometido desde los 7 años acabó traumatizándole de por vida adoraba a su madre aunque casi nunca la veía aunque fue ella la que interviniendo por primera y única vez le libró de sus rígidos y casi sadísticos educadores para darle una educación más liberal en mayo de 1888 casó con la princesa Estefanía de Bélgica con quien solo tendría una hija ya que como gran mujeriego contagió a su esposa con una enfermedad venérea que la dejó estéril falleció en muy extrañas circunstancias en el pabellón de caza de Meierling cerca de Viena la noche del 29 al 30 de enero de 1889 junto a su joven amante de 17 años la varonesa Mari Betzera la versión oficial es que fue un suicidio debido a la energenación mental del heredero en ese momento pero quien sabe Rodolfo tenía solo 30 años y dejaba una huérfana de 7 años unos padres rotos de dolor una viuda y un imperio sin el único heredero directo que por siempre se preguntaría lo que pudo haber sido y llegamos a la última sala llamada capilla de la cripta o sala conmemorativa del emperador Carlos construida a la vez que la cripta de Francisco José en estilo secesionista alberga los sarcófagos de la última emperatriz de Austria-Hungría y de dos de sus hijos junto a sus respectivas esposas además de un busto conmemorativo del beato emperador Carlos I de Austria que descansa en Madeira el beato Carlos I de Austria fue el primogénito del archiduque Otto de Austria y de María Josefa de Sajonia y se crió bajo la ferviente fe católica de su madre casó en 1911 con Sita de Borbón y Parma tan religiosa o más que él y de fuerte carácter con quien tuvo ocho hijos aunque Carlos no llegó a conocer a su última hija se convirtió en el último emperador del imperio austrohúngaro en noviembre de 1916 en plena guerra mundial aunque tuvo que irse al exilio solo dos años después sin apticar en ningún momento a su trono pocos meses después de llegar a su exilio de Madeira Carlos se enfermó de neumonía y falleció con solo 34 años el 1 de abril de 1922 dejando a su esposa embarazada y a cargo de otros siete hijos debido a su lucha incansable por conseguir la paz su inquebrantable fe cristiana y su vida cristiana ejemplar fue beatificado en Roma el 3 de octubre de 2004 por el Papa Juan Pablo II descansa en la iglesia de Nuestra Señora del Monte en Funchal donde permanece por deseos preso de su familia como agradecimiento al pueblo que también le recibió y le ayudó aquí tenemos a la última emperatriz de Austria-Hungría Cita de Borbón y Parma Cita era hija del último duque de Parma Roberto I y de María Antonia de Varganza Cita que creció junto a sus 23 hermanos casó en 1911 con el archiduque Carlos de Austria segundo en la línea de sucesión al trono y juntos tuvieron ocho hijos aunque la última Isabel nació dos meses después de la muerte de su padre Tras el atentado de Sarajevo y la muerte del emperador Francisco José Cita y Carlos subieron al trono en 1916 en plena Primera Guerra Mundial y tuvieron que partir al exilio solo dos años después en noviembre de 1918 Viuda embarazada a los 28 años y con siete hijos más a su cargo fue una mujer de vida ejemplar que tras su muerte en 1989 con 96 años la llevó a ser declarada sierva de Dios por el Papa Benedicto XVI y estar en proceso de beatificación Durante su entierro el 1 de abril de 1989 justo 67 años después de la muerte de su esposo se usó por última vez la espectacular carroza funeraria de los Habsburgo Visité la cripta en enero de 2023 por lo que aún podéis ver un sitio vacío que estaba reservado para la princesa Jolande Ligne que falleció el 13 de septiembre de ese año y fue traída la cripta el 7 de octubre siendo el último entierro que tendrá lugar aquí el primero de los tres sarcófagos restantes es el del archiduque Carlos Luis quinto hijo y cuarto varón de la pareja formada por el emperador Carlos y la emperatriz Zita Otto de Habsburgo primogénito de los últimos emperadores de Austria y por tanto último príncipe heredero del imperio austro-húngaro casó en 1951 con la princesa Regina de Sajonia Meiningen con quien tuvo siete hijos Otto fue político periodista y escritor miembro del parlamento europeo por el partido CSU y presidente de la unión internacional paneuropea escribió 35 libros en nueve idiomas además de colaborar con periódicos revistas y otras publicaciones falleció el 4 de julio de 2011 mientras dormía y fue enterrado con honores de jefe de estado por último aquí descansa la princesa Regina de Sajonia Meiningen hija del antiguo príncipe hereditario Jorge de Sajonia Meiningen y de la condesa Clara Marie von Korff de su matrimonio con Otto de Habsburgo nacieron siete hijos Regina falleció el 3 de febrero de 2010 y fue enterrada en la cripta de Beste Heldburg hasta la muerte de su esposo siendo enterrados juntos aquí el 16 de julio de 2011 aunque su corazón quedó en Heldburg Viajantes antes de abandonar la cripta os quiero hablar de esta Madonna esta estatua formaba parte de un magnífico monumento funerario que fue donado por un comité de damas húngaras creado a los pocos días después del funeral de Sisi al comité no le parecía que el lugar de ese pelio y de su reina tuviera la magnificencia necesaria por lo que durante dos años recaudaron fondos para la creación de un monumento en su honor una vez conseguido el dinero se le pidió al artista Giorgi Chala que creara el monumento ya que él había sido el que también había creado el monumento en honor a la reina en Budapest que estaba al lado del puente que lleva su nombre una vez terminado el monumento se inauguró el 25 de agosto de 1900 contando con la presencia de las damas de compañía de Sisi Ida Ferenchi y Irma Starai que también perteneciera al comité el monumento estaba pensado para estar entre los sarcófagos de Sisi y de su hijo Rodolfo pero se cambió de lugar en 1916 después de morir el emperador Francisco José como veis en la imagen durante un tiempo también estuvo en la cripta de Fernando al lado de la tumba del emperador Fernando I y bueno viajantes espero que hayáis disfrutado esta visita de la cripta imperial de los capuchines aquí en Viena quizás hayáis aprendido alguna cosa nueva y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chau Gracias por ver el video.